Buenas tardes, quería agradeceros y daros la bienvenida a la presentación de The One 2024. Nacho Saracho y la Feria de Abril son los únicos que hacen que me ponga un traje. Y bueno, en primer lugar, quería, bueno, al concejal de deporte del Ayuntamiento de Marbella, que lo tenemos aquí, por favor, Lizardo Vietni, por favor. Te tocó. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta cita tan importante para nosotros, como Ayuntamiento y como Delegación de Deportes. Por supuesto, saludar también a todos los sponsors, que también hacen posible, conjunto con el Ayuntamiento, que este evento, que además está consolidado dentro del calendario de la ciudad, pueda salir adelante. A los representantes, tanto de los campos de golf, como también los diferentes directores que se encuentran de los clubes de pádel, donde se va a desarrollar el evento. Un evento que, como digo, está desarrollado, está consolidado en el calendario y nosotros como Ayuntamiento no podíamos dejar de apoyarlo. Este año hemos renovado ese contrato de patrocinio por los próximos cuatro años. Es un evento en el que nace en Marbella y con el objetivo de que los jugadores locales de Marbella, tanto de golf como de pádel, se sientan como verdaderos profesionales en un circuito del máximo nivel, además con dos modalidades deportivas tan importantes para la ciudad, desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista turístico, como es el golf y es el pádel. Hablando de golf, somos una de las ciudades que más campo de golf tiene y que, por lo tanto, atraemos no solo a un turismo de golf muy importante, sino también grandes eventos de primer nivel como son los Opens de España de golf, incluido la Solgen Cup. Y también dentro del mundo del pádel, siendo Marbella la ciudad donde se originó este deporte, donde hay tanta afición y donde hay también tan buenos clubes que hacen posible que se celebren este tipo de eventos. Por supuesto, también agradecer a todo el equipo de Showtime que hace que este evento sea uno de los principales de la ciudad. Un evento por el que han pasado ya más de 8.000 jugadores y eso significa que va creciendo, significa que cada vez que salen las inscripciones se agotan prácticamente al momento y, por lo tanto, un aspecto importante también es el impacto que este tipo de eventos tiene para la ciudad, no solo para los clubes que se llevan la totalidad de la recaudación, por lo tanto, también generando ese importe económico para los diferentes clubes, sino también en general para la ciudad por todos los servicios que se llevan a cabo durante la celebración de los eventos. Un evento que no es un evento de un día, a los que solemos estar acostumbrados, sino que es un evento que tiene aproximadamente 8 meses de duración, son cerca de 8 pruebas, incluyendo las pruebas rutinarias y la máster final, y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos de ser uno de los principales patrocinadores y de seguir vinculados al The One, de seguir vinculados al deporte de la ciudad, porque nuestro principal objetivo es fomentar el deporte y qué mejor manera que hacerlo para la gente de la ciudad. Cerca del 80% de los inscritos que forman parte de este evento son locales, pero también hay un 20% de inscritos que son extranjeros, de ahí ese binomio tan importante como es turismo y deporte, y la fortaleza que tiene la marca Marbella. Así que espero que la nueva edición del The One, en este caso la quinta edición, siga teniendo éxito como lo ha tenido las ediciones anteriores, y por supuesto invitar a todos a que formen parte de este circuito tan importante para la ciudad. Muchas gracias, Isona. Gracias. Para comenzar vamos a dar las gracias a nuestro partner Bojo Club por recibirnos en este maravilloso espacio y ser la sede de la presentación de The One. Gracias a su general manager Daniel Littler, al hotel manager Roberto Santa María, y a todo su equipo incluyendo por supuesto Ana López. Llamamos por favor a Roberto Santa María. Bienvenido, gracias. Bueno, bienvenido yo, claro, si tú eres de aquí. Muchas gracias a todos los medios. Para Bojo Club es un honor poder participar en esta clase de eventos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Marbella. En Bojo Club es un hotel de lujo. Tenemos un gran restaurante con nuestro chef Diego del Río. Estamos pegando fuerte en Marbella desde el 2019 y esperemos seguir creciendo en la ciudad de Marbella con nuevos proyectos. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rolf. Marbella, como todos sabéis, es una ciudad única, maravillosa, y dos deportes de ellos están ligados muy especialmente con Marbella. El pádel, que una parte fundamental de su nacimiento se originó aquí, el golf, porque nuestra ciudad es uno de los destinos reconocidos internacionalmente y cuenta con uno de los ratios de campo de golf más alto del mundo. ¿Qué decir de lo que estos deportes aportan a nuestra ciudad en imagen y en retorno económico? Por todo ello, nace The One, para que sea una fiesta del deporte en la que participen todos los jugadores de la ciudad y los clubes locales, parte fundamental de la promoción y valor de estos dos grandes deportes en nuestra ciudad. La cuarta edición, 2023, se cerró con una importante participación llena, llenando todas las inscripciones y cada prueba, y generando una notoriedad, valoración y retorno publicitario espectacular. Ocho sedes, ocho pruebas, más de 1.800 jugadores, un tráfico acumulado generado de más de 25.000 personas, 800 partidos de pádel y 170 partidos de golf. Un retorno total, tanto publicitario como económico, para la ciudad de Marbella, valorado en 350.000 euros. Solicito, cómo no, a la presencia de Nacho Saracho. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sin más, vamos a explicaros un poco cómo es The One, aunque ya seguimos la línea de cuatro ediciones. El ADN de Showtime, principalmente la empresa propietaria de la marca The One y organizadora, siempre es la vinculación de los eventos deportivos con las experiencias. Para nosotros es vital que un evento se convierta en una experiencia, y que sea memorable y que la podamos ampliar en el tiempo con muchas activaciones. Para ello, como en años anteriores, con todos nuestros partners, hemos diseñado una serie de actividades que va a haber durante las pruebas para hacerlas más especiales y que los jugadores se vinculen más con nosotros. Por supuesto, mantendremos la joya, la corona, que son los stand gourmet en campos de delicias gourmet y la borsa gourmet para los finalistas de todas las pruebas de pádel. Muchas gracias también a Adidas y Wilson Golf, que nos dan el mejor servicio y nos ayudan a activar todo lo que es la parte técnica. Y luego tenemos como activaciones con Gilmar, Gilmar Padel Challenger, una diana que habla en los VILACS de las sedes de pádel, donde con la pala y la bola, si introduces la bola en una serie de dianas, pues recibes unos premios. Este año el BID de PRO también será patrocinado por Gilmar, con la dirección de Wilson Golf, un reto contra los jugadores profesionales en un par 3, donde recibirán los jugadores que hayan ganado al PRO un premio. Este año contamos con una nueva incorporación, Bananolse en Marbella. Tenemos este maravilloso VILACS 5, que lo que hace es activar una experiencia que se llama The Cheap Sound y lo que vamos a hacer es, al final de cada prueba, mientras la gente está entregando las tarjetas, en el Patin Green más cercano a la Casa Club, haremos un concurso de approach y el ganador se llevará este magnífico premio en cada una de las tres sedes. Creo que es un regalazo y para terminar la experiencia del campo, pues la tensión de hacer un juego corto rodeado del resto de público, pues va a ser muy chulo. También tenemos el trofeo Bojo Club, un trofeo que se dará en los torneos de golf al jugador o al jugador más relevante, donde tendrán una experiencia en Bojo después de cada prueba. Por supuesto, los triunfos en Padres se seguirán celebrando con Cruz Campo a través de un DJ que habrá en todas las finales y una activación que hagamos en todas las pruebas para que las finales tengan un doble espectáculo, tanto en pista como fuera. También vamos a trabajar mucho los contenidos este año a través de redes. Creemos que tenemos una gran comunidad de más de 20.000 jugadores que nos siguen y a través del Instituto Margalet y de la mano de su doctor Eri Margalet, antes de cada prueba daremos unos consejos de estiramiento, de prevención, de salud, para poder contribuir un poco a que los jugadores lleguen en las mejores condiciones. Este año contamos con un reloj oficial de One, con la prestigiosa marca suiza Ebel, de la mano de Gómez y Molina Joyeros, y estos dos fabulosos relojes se sortearán entre todos los participantes de las pruebas. Personalmente, estoy muy contento de volver a trabajar con Miguel, una persona que desde hace muchos años es uno de los mejores promotores de la ciudad de Marbella y una persona activa y comprometida con todos los eventos que aporten a esta ciudad. Yo siempre digo que Miguel es un poco el primi, que cuando estás apurado en cualquier evento llamas y siempre está ahí por la ciudad de Marbella. Gracias a Seguros GES, a nuestro amigo Abel Rivero, el evento y los jugadores correrán con una cobertura de máxima garantía de salud, cubriendo cualquier problema que tengan en cualquiera de las sedes y disfrutándola. Y gracias a Vitaminwell y Barbers, pues tendremos en los Welcome Pack agua vitaminada, barritas energéticas, para que tengan el mayor servicio. Durante tres meses, de mayo a julio, en seis meses se celebrarán todas las competiciones para luego disfrutar el máster final, donde los ganadores pasarán a inscribir su nombre en el trofeo como las cinco anteriores. Es bonito ver la gente que se busca de otras ediciones y que todos los campeones, tanto de pádel como de golf, tengan ahí su inscripción. Y sin más, pasamos a leeros el calendario. Marbella Padel Cup de One se iniciará en los Monteros Rackle Club de 10 al 12 de mayo. El Rackle Club Villapadiana del 28 al 30 de junio y Club de Tennis El Mirador de 12 al 14 de julio, siendo el máster final el 13 y el 14 de septiembre. Las inscripciones se hacen a través de Padel Manager. En golf, en Marbella Golf Cup, iniciamos el 19 de mayo en Real Club de Gol Las Brisas, en Santa Clara el 2 de junio y cerramos en Los Naranjos Golf el 23 de junio, siendo el máster final el 8 de septiembre. Así que, bueno, esto es un poco de WAN 2024, que va a seguir manteniéndolo en la línea porque no puede ser de otra manera. Sabemos que ha gustado. Una de las mayores ilusiones que tenemos es que todas las inscripciones, tanto de golf como de pádel, se llenan nada más salir. La que tenemos el primer fin de semana, este fin de semana de pádel, está ya cerrada. La prueba de Las Brisas de Golf, creo que quedan 8 o 9 Greenfields por salir. Al final, eso es un poco la señal de que las cosas se están haciendo bien y que dentro de un sitio en Marbella que se hacen muchas pruebas de golf y muchas pruebas de pádel, pues hemos conseguido que esta tenga su ADN o tenga su contenido y que a los jugadores les guste. Muchas gracias, Nacho. Bueno, sin el apoyo y apuesta de este evento por parte de la Ayuntamiento de Marbella, nunca habría podido ser una realidad de WAM. Gracias, Lisandro, por el apoyo del Ayuntamiento de Marbella y muy agradecido de renovar este contrato con Marca Marbella por cuatro años más, que sin duda nos dará más fuerza para seguir mejorando y creciendo. Desde aquí queremos agradecer enormemente el esfuerzo, compromiso y profesionalidad de todos los componentes de la Delegación de Deportes. Por otra parte, sin las empresas, sin nuestro Premium Partner, The One no podría tener el estándar de calidad y los servicios que le han otorgado esa valoración y ese éxito de participación. Gracias a Heineken, Hillmark Real Estate, Delicia Gourmet Group y a nuestro oficial partner, Kaiser Bank, Vitamin Well, Boho Club, Seguros Guest, Adidas, Wilson Golf, Cafés Baqué, Cafés Baqué, Gómez y Molina Joyeros, Mini Automotor y BMW Automotor. Solicito ahora la presencia de Mar Aguado, directora de marketing de la región Sur, Hill, Mar Real Estate. Que le tengo mucho cariño yo a Mar, ¿eh? Bienvenida. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me imagino que Gilmar, lo conocéis todos, pero por si acaso hay algún despistado, nos dedicamos a la compra, venta y alquiler de inmuebles, ¿vale? Llevamos muchísimos años aquí en la costa, ya desde el año 1983 y siempre Gilmar ha apostado mucho por la economía local y por fomentar siempre, pues, todo lo que pueda ser y ayudar a los empresarios locales. Y en ese sentido, además, el deporte para nosotros y los valores que tiene el deporte son fundamentales porque nos sentimos muy identificados con ellos. Entonces, cuando Nacho me propuso el poder patrocinar y que Gilmar patrocinara y estuviera en esta quinta edición de One, pues lo tuvimos muy claro y queríamos apostar por ello. Así que muchísimas gracias, Nacho. Espero que vaya todo muy bien. Como sabéis, tenemos dos pruebas, una en el Padel Challenge y otra en el Beat Pro para el Golf y os animo a todos que queráis participar porque hay premios muy divertidos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, Mar. Vamos a llamar, por favor, a Gerardo Cuartero, director comercial de CaixaBank, Málaga, Córdoba y Almería. No te conocía yo todavía, ¿eh? Ahora hablamos. Bueno, pues, muy buenos días a todos y en primer lugar, dar la enhorabuena a Nacho y a su equipo de Showtime por esta quinta edición de The One, otra vez, en la que repetimos CaixaBank. CaixaBank participa fundamentalmente por dos razones. en el apoyo a The One. La primera, porque nos identificamos con los valores del deporte, esos valores como la perseverancia, como la cultura del esfuerzo, como el respeto por el adversario, el llevar a cabo una vida saludable. Y la segunda razón es porque pasa en Marbella, ¿no? Y nosotros tenemos una apuesta estratégica por Marbella. Somos la principal entidad, el número de oficinas abiertas en Marbella, en empleados también en Marbella trabajando y la dinámica de Marbella hay que apoyarla. CaixaBank, estamos, en cierta medida, estamos, pues, un poquito, la razón de estar aquí y ser líderes, pues, nos empuja a estar en The One en un proyecto tan importante para la ciudad y además que tiene un retorno que ya lo he visto que casi es de medio millón de euros para la ciudad y creo que en eso tenemos que estar. Así que, muchísimo éxito para The One y enhorabuena a Showtime. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Ahora vamos a llamar a Pedro Hernández, Heineken, encargado de marketing y evento de Andalucía. Bienvenido. Nada, muchas gracias a todos. Gracias, Ayuntamiento. Gracias, Medio de Comunicación. Y Nacho, gracias a vosotros. Para nosotros, desde Heineken, tenemos tres claves para estar aquí. Una es Marbella, o sea, Marbella ya es una marca, no es una ciudad. Para nosotros, desde Heineken, apostar por Marbella, sigue siendo algo recurrente año a año, dos por el deporte. Y no sé si lo sabéis, pero el golf es uno de los sitios donde más cerveza se consume en toda la hostelería. Y por supuesto, la tercera es la hostelería. Marbella es una ciudad clave para la hostelería y por supuesto para la cerveza. Con lo cual, es un auténtico placer, será todo un éxito y nada, os animo a todos a que podáis estar allí. Muchas gracias. Ahora llamamos, como no, a Pepe Montes, la CEO de Ipor Montes, que no la ha visto. Ah, está aquí, coño. Pepe, todavía está más guapa, más joven, mejor, ¿eh? Tú salías con el papelito, pero es que no sabía que tenía que comentar nada. Pero, bueno, no obstante, venía a acompañar a Nacho. Nos conocemos hace muchísimos años. Nacho es uno de los grandes que realmente todo lo que hace pues es una apuesta segura, una apuesta que se compromete al 100% y su empresa pues siempre lo lleva a la excelencia. Ipor Montes, nosotros somos una empresa de distribución de bebida, somos distribuidores de Heineken y vamos de la mano pues en todos los eventos y todas las acciones que hacen empresarios de Marbella. Nosotros llevamos muchísimo tiempo apoyando muchísimos eventos, muchísimas asociaciones y porque pienso que es el papel de los empresarios también que Marbella pues nos adoptó hace un montón de años para nosotros es la mejor ciudad del mundo y la verdad que cuando hacen eventos de este nivel Ipor Montes no falta nunca. Que mucha suerte, que no te va a hacer falta porque lo tienes perfectamente organizado y muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias, Rubio. Bueno, ¿me despido? Sí, pero vamos a llamar, perdón, vamos a llamar a las sedes que también son los verdaderos protagonistas de este evento. Empezamos con con el golf. Nos está Paul Muñoz de Las Brisas. ¿Paul? No está Paul. Bueno, de Los Naranjos he visto por ahí a Emma, no sé si está Julián. Ahí está, pues por favor, Julián. Julián, venga. Y de Santa Clara, Carlos Santos, por favor. El que llegue primero habla. Bueno, pues agradecemos enormemente y más en una época que los campos de golf, gracias a Dios, están a tope, a tope de Greenfish y de eventos, pues que siempre tengan espacio para que The One esté y en ese en ese tipo de 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 clubes que desde luego son de máxima categoría. Con Los Naranjos tenemos mucha experiencia no sólo con The One sino con otros eventos corporativos y no podemos estar tan contentos, más contentos y Santa Clara exactamente igual. Ha sido sede menos un año de The One y ya pues al final como os he dicho que The One es una gran comunidad pues al final las sedes también forman parte de ello. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros creo que hablo en nombre también de Santa Clara para Los Naranjos y para Santa Clara es un auténtico placer poder formar parte de este circuito The One que ha estado creciendo mucho en los últimos años por parte de Los Naranjos además esperamos en el futuro pues unirnos también como club de pádel y que por lo tanto podamos también hacer un binomio importante entre golf y pádel. Estamos trabajando en ello un poco contrarreloj con este calendario veremos si podemos ajustarlo pero bueno el golf sigue creciendo me alegra de verdad que también la ciudad de Marbella el ayuntamiento esté apostando muy fuerte por un producto tan marbellí y tan de aquí y que bueno que vayamos dando de la mano y que solamente hay que ver en los patrocinadores y todo que todo el mundo va a disfrutar muchísimo y estamos deseando de ver hasta dónde hasta dónde puede llegar este proyecto. Maravilla. Gracias a ti. No, pues yo seguí la idea de Julián gracias a todos gracias a los medios de comunicación por supuesto y Nacho darte la enhorabuena porque cada vez que celebramos un evento contigo es una maravilla lo haces todo perfecto lo haces fácil lo haces cómodo y eso para cualquier sede igual que en el colegio eso es entonces es una maravilla o sea que es fantástico y por supuesto agradecer a Lisano a toda la delegación de deportes del ayuntamiento por la apuesta que siempre hacen por el golf que creo que es una apuesta importantísima y que nosotros pues estamos encantados gracias de verdad Maravilla perfecto gracias y en pádel perdón en pádel ya no me meto más en pádel Jorge Queroz en representación de Rackle Club Villapadierna y Gustavo Lozano del Mirador vamos ahí hay los dos adelante señor bienvenido buenas tardes a todos primero y principal felicitar a Nacho a todo el equipo de Showtime la verdad es que nosotros llevamos ya años haciéndolo hemos hecho golf ahora hacemos pádel es un honor siempre recibir a The One recibir a todos los patrocinadores seguro que va a ser un éxito y nada que no se haya dicho ya por nuestra parte esperaros en nuestra casa Nacho es la vuestra por supuesto y enhorabuena por una edición más de The One muchas gracias muchas gracias bueno para nosotros es un orgullo un honor pertenecer a este circuito desde sus comienzos es el cuarto año consecutivo que vamos a pertenecer a The One agradecer a Nacho a Vanessa a Chotán que sigan contando con nosotros y también al Ayuntamiento de Marbella y a todos los patrocinadores por el apoyo para que este evento salga adelante y esperemos que forma parte del calendario de The One muchos años más gracias a todos muchísimas gracias y ya yo me despido y dejo a Álvaro que cierre y dar las gracias a Álvaro un amigo yo también yo también yo también formo parte de The One haremos el contrato no cobro pero formo parte de The One el contrato va aplazado pero es un orgullo contar con un amigo y una gran persona y sobre todo venga vete ya un cómic de ador muchas gracias bueno ya despedirnos un poco si es verdad que quiero agradecer a todos los medios de comunicación no veía tantos medios de comunicación desde el bautizo de mi hijo juntos no pero si es verdad que sin vosotros pues sería todo diferente y os agradecemos mucho que hayáis venido y que nos deis luz y nos nos podáis retransmitir todo lo que lo que hacemos o todo lo que hace The One a la gente que no ha podido asistir hoy y por supuesto ya te digo a Nacho a todo el equipo de Nacho por hacer las cosas tan bien día a día lo conozco lo he vivido lo he sufrido y tiene una labor muy importante y un trabajo muy duro detrás y nada agradeceros a todos la asistencia y el año que viene si aprendo a leer vendré otra vez y nada encantado y gracias vale gracias 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 por ver el video.